El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que Petróleos Mexicanos descubrió un nuevo yacimiento de petróleo en el estado de Veracruz. Se trata del Pozo Ixachi 1. Pemex acaba de descubrir un importante yacimiento de petróleo y de gas asociado cerca de Cozamaloapan en Veracruz, al sur del puerto de Veracruz. Los estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo, que podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas 3P, probadas, probables y posibles. Al encabezar la puesta en marcha del montaje de la torre fraccionadora de la planta de Coque en Tula, Hidalgo, el jefe del Ejecutivo indicó que este hallazgo de Pemex es el más importante en campos terrestres de los últimos 15 años y agregó que esto lo saben los mercados financieros. La extracción de ese petróleo va a poder hacerse relativamente pronto y además a costos más bajos por la ubicación donde está este yacimiento, porque está cerca de donde hay ya infraestructura que hoy Pemex tiene y va a permitir procesar ese petróleo que extraiga de este yacimiento de manera más fácil. De tal suerte que esta es una muy buena noticia, Pemex se vuelve más rico a partir del descubrimiento de este yacimiento. Durante el evento el presidente Peña Nieto habló sobre la importancia del proceso de reconfiguración de petróleos mexicanos. Porque queremos hacerlas más rentables, queremos que produzcan de mejor manera, porque tienen capacidad para producir más y lo van a hacer en esta planta con estas coquizadoras, como se llaman, que van a permitir extraer todavía más gasolina, más diésel al petróleo que aquí se procesa y que va a crecer la producción solamente por optimizar y eficientar el proceso de refinación con lo que aquí se está construyendo en prácticamente 40% más. Con el mismo petróleo vamos a sacar más gasolina y más diésel. El Ejecutivo Federal abundó en la importancia de hacer a Pemex más productivo, estable y competitivo. Eso sin duda viene a ser importante en dos aspectos. El primero, hay que recordar que Pemex es el principal contribuyente a las finanzas nacionales. Hacienda tiene muchos contribuyentes, todos los mexicanos pagamos impuestos, las grandes empresas lo pagan. El contribuyente más importante que tiene Hacienda es Pemex, es el que más impuestos paga y es el que permite que las finanzas públicas, que el gobierno federal y los gobiernos de los estados tengan cada vez mayores recursos para hacerle frente a las grandes demandas que hay de la sociedad, para construir hospitales, carreteras, escuelas, para llevar salud. Esto lo permite tener una mejor recaudación. Y el principal contribuyente, repito, de la Hacienda Pública es Pemex. Esa es la primera gran contribución que hace Pemex al desarrollo nacional y a todas y todos los mexicanos. Y lo segundo es que hoy Pemex se está modernizando. Está entrando en un proceso de transformación y de modernización. El presidente de la República agradeció a los trabajadores de Pemex por su dedicación y compromiso para sacar adelante a esta empresa mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.